La madre del niño murió. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Eres una diosa. Líder de los Vanir, alguna vez, pero no más. Solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir. Primero, deben cortarme la cabeza. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que nací siendo un dios y tú también. Podemos hacer todo lo que queramos. Matar a un dios tiene consecuencias. Madre. No va atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... No, no, no. Mi niño, mi querido y dulce niño. Es madre. Mira, madre era una gigante. Yo también. Solo queda una cosa que no entiendo. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Es una pregunta para otro día.